Comadritas, déjenme les explico este chismecito porque vamos a tener a una de las protagonistas. Resulta que en Mexicana Universal participa por Baja California dos de las chicas y una de ellas de nombre Grisel Ozuna fue acusada de robarse una bolsa Gucci de la que en este caso sería su suplente Itzel Hernández. Esto ha escalado a una situación mediática. Salpica Lupita John porque Lupita John se enteró de esto y lo quiso tapar, quiso que la chica borre todos los videos y esconder esto y la bolsa cuesta 4 mil dólares. Exactamente y nosotros como siempre con La Vanguardia y con lo último de las noticias tenemos y vamos a darle la bienvenida a Itzel Hernández que está con nosotros. ¿Cómo estás Itzel? Hola, muchas gracias por tenerme aquí, muy bien. Qué pena que tuviste que denunciar que una compañera tuya supuestamente te robó una cartera Gucci con 4 mil dólares y un montón de pertenencias tuyas. Esto sucedió la semana pasada y ella salió a desmentirlo. ¿Cómo fue que te descubriste que esta chica te había quitado? Era 2 mil dólares creo, ¿no? 2 mil o lo que sea. No, no, no. Sí, el valor total de mi bolsa eran 4 mil dólares. Claro. Todo. Con todo lo que tenías. Con todo lo que tenías. Perfecto. Sí, claro. Fueron 4 mil dólares. ¿Por qué pensás que es la señorita Osuna la responsable? ¿Por qué? Porque ella hace menos de una semana, hace unos días subió una foto en Instagram, en sus redes sociales, donde se le ve claramente con, es esta que está apareciendo en pantalla, con una bolsa que era mucha coincidencia, porque pues uno en un millón, la misma bolsa, misma marca, mismo color, mismo todo. Entonces yo me atreví a mandarle un mensaje, le pregunté que si me podía hacer el favor de enseñarme y darme una prueba, pues de que esa bolsa era de ella, que ella la había comprado, para lo que, pues ella me contesta con miles de mentiras y miles de contradicciones y era mentira tras mentira tras mentira, pruebas que no coincidían. Entonces, así fue como yo me di cuenta que, pues esa era mi bolsa. Al final, ella me bloqueó, porque ya creo que pues no pudo sostener sus mentiras y creo que lo mejor que ella pensó fue, pues la bloqueó ya. ¿Le pediste el número de serie de la cartera? Sí, le pedí el número de serie para lo que ella me contesta con una fotografía que yo vi, yo la descubrí que la sacó de internet. Después de eso me mandó una segunda fotografía con un bolso diferente, con un número de serie diferente al primero que ya yo había descubierto que era de internet, que también proviene de internet. También las dos fotografías, los dos números de serie que me mandó provienen de internet. Bueno, aquí lo penoso también es que ella hace un video, ¿verdad Javier? Si quieres presenta el video, querido. Sí, vamos a ver el video de Grisel Ozuna, donde se defiende de Grisel, que está aquí con nosotros. Estemos obligados a mostrar la propiedad de nada, de lo que compres, te regalen o tienes. Y menos de un artículo tan común como una bolsa. Por eso no contesté, ni entré en el juego doloso y calumnias en el que me involucraron. Y me resisto aún en el sucio juego de justificar, alimentando las necesidades del atacante, y acusador de llamar la atención con sus escándalos. La tan controvertida bolsa, aquí está, con el número de serie, con la terminación 21-30-48. Y si la bolsa extraviada tiene el mismo número, mándeme un inbox y asistimos con mi representante legal para mostrar la autenticidad de la propiedad. Grisel, ¿qué piensas de esto? Bueno, pudimos ver claramente fue criticada porque no mostró ni el número de serie dentro de la bolsa, ni la factura, ni nada, nada más lo comentó. Y rápidamente, ¿qué es lo que piensas? Yo siento que, pues que están subestimando mi inteligencia y se me hace una falta de respeto, que me quieran ver la cara. Claro, claramente, creo que las evidencias hablan por sí solas. Ella ni siquiera mostró la bolsa, fue unos tres segundos. Y el número de serie que ella dice en este video, ni siquiera es un número de serie. Ese es el modelo de la bolsa en general. Claro. El 21-30-48, el número que ella dijo, no recuerdo bien, ese es el modelo, número de modelo. Claro. Abajo, sí, entonces ni siquiera es el número de serie, creo que en realidad ni siquiera sabe. O sea, si ella supiera sobre estas bolsas y todo esto, pues no hubiera dicho ese número, porque en realidad, o sea, ella solita se está delatando más y más y más. Hiciste la denuncia, Ixel, hiciste la denuncia en México. Sí, ya, en México. Hice denuncia en México, no me han devuelto la llamada, no he sabido nada sobre eso, pero pues creo que también yo quise tomar cartas por el asunto en Estados Unidos y sí, porque la verdad siento que todos nosotros sabemos que a veces la justicia pues no es lo que nosotros pensamos y a veces, no en todas las ocasiones, pero en veces se trata de quién tiene más contactos, de quién tiene más dinero, de quién conoce más gente. Lamentablemente, pues es un país que... Esto es lamentable porque entendemos que el certamen donde se desapareció tu bolsa era a puerta cerrada y nada más había 20 personas. Y aún así, ¿qué te ha dicho la Organización Mexicana Universal? ¿Y qué te ha dicho Lupita Jones? ¿Por qué? Por lo que veo, tú eres la suplente de ella, pero pues entendemos... Claro, que Lupita Jones no creo que te la... te llame en caso de que algo le pasara a ella, porque si no lo hizo, pues con la Miss, que no le permitió entregar la corona, ¿qué dices? A mí la organización no me ha dado la cara, absolutamente nadie. Yo de hecho he dejado miles de mensajes y los ven, me aplican el visto, pero no tienen la decencia ni siquiera de contestarme. Y pues a lo que yo me he enterado, la organización quiere taparle la mentira, porque pues, quieran o no, es la reina y está representando, tiene el nombre de esta organización y pues también la organización va de por medio y es el nombre de ellos que ellos quieren defender y quieren limpiar. Entonces no se me hace padre, no se me hace padre lo que está pasando, porque es una injusticia, más que solapen estas acciones y estos valores. Una vergüenza de mujer a mujer, de Miss a Miss, de mexicana a mexicana, realmente muy bajo todo. Itzel, ojalá encuentres justicia y gracias por esta exclusiva que nos estás dando a nosotros la confianza para hablar. Oye, imagínate, gracias Itzel, imagínate ahora que fue el certamen comadres, a ver si a las otras participantes... No le hayan robado nada. Universal, y Lupita, esto te corresponde, digo, aparte del desprestigio que tú le estás dando a esta institución, pues le robaron una bolsa. Bueno, más adelante, ¿cuándo volvamos? Ay, Elisa, no sé, yo estoy atento acá a lo que me dice el productor y el director, el otro salvadoreño que me está... Aquí nadie sale del estudio hasta que no pones a mi bolsa. Ese es el riesgo, poner las carteras siempre acá, Elisa. Bueno, comadritas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos, porque tú o nos amas o nos odias.